¡Hola gente! Bueno, veis que hoy hemos cambiado el sitio de grabación, estoy en mi estudio, donde os voy a presentar este vídeo que esta semana no va a costar de una receta en particular, por eso no nos hemos metido en la cocina y me he venido aquí para presentaros un poco más dónde solemos grabar. Ahora, como el nombre del vídeo indica, esta semana nos hemos ido a las tierras de mis padres, Ciudad Real, allí es un sitio que se come escandalosamente bien. Y bueno, nos hemos juntado toda la familia, como hacemos todos los años, para hacer unas jornadas gastronómicas donde hacemos dulces, comidas, etc. Típicas que hacían nuestras abuelas, o bueno, los padres de mis padres, etc. Entonces, nos juntamos primos, tíos, sobrinos, abuelos, ya no nos quedan, pero bueno, desde aquí un saludo. Siempre he dicho lo mismo, en esta vida tenemos dos familias, una a la que nos toca, y otra a la que se elige. Y bueno, en este caso, pues, nos hemos ido con la que nos toca. Guacatín se ha venido con nosotros para allá, y hemos decidido preparar un plato de aquí, de la zona, que ya hemos presentado alguna vez, y hemos hablado de él mil millones de veces. Es de un pueblo de aquí al lado, que se llama Belén Málaga, y se trata de la joacalao. No me extiendo más, porque he tenido que partir el vídeo en dos trozos, ya que son muchas horas de grabación, muchas recetas, y bueno, he intentado grabar lo máximo posible, pero a la vez reducirlo lo máximo posible. En este caso, voy a poner dos tipos de recetas. Una es el ajo bacalao, como ya os he dicho, y la otra no es una receta de comida en sí. Es la receta que utiliza mi tía Carmina, hermana de mi padre. Por cierto, ya lo conoceréis, dueño de este canal, y se trata de hacer jabón de sosa. Un jabón que, lo uséis para lo que lo uséis, es milagroso. Lo dicho, vamos con el vídeo, y no me enrollo más. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a hacer el jabón de esos de trocitos para tragarle bien a las manchas, que se quedan divinos! ¿Con qué lo haces? Pues lo hago con sosa, agua y aceite usado, pero de oliva, porque aunque sea usado. Este rey, que está negro, pues en la sosa lo deja blanquísimo. Y luego ya repartimos, ¿eh? Por eso lo vamos a hacer un poquito más. Muy bien. Esperad un momento. ¡Che! ¡Qué creciente! Como vamos a hacer dos litros de aceite, vamos que hemos echado 300 gramos de sosa caustica. Y ahora tenemos que echar 750 mililitros de agua. Y cuando se deshaga la sosa bien deshecha es cuando se echa el jabón. El aceite, vamos por parte. ¡Echa el agua! ¡Rápido! ¿Están de pisa que esté 300 gramos de qué? Esos son 750 mililitros. ¿Cómo es? Mililitros. Bueno, lo que se diga. ¡Mililitros! ¡Vale, venga, si lo entendemos! Puedo, rápido y despacio. ¡Muchas horas! Tú échalas un poco, qué es un poco. Gracias. ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Con la sosa. Está blandito todavía. Ay, me acuerdo de mi madre. Ay, madre mía. 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 Vamos a ver ahora el señor que está haciendo el ajo bacalao. Señor, cuéntelo usted qué va a hacer. Pues ahora mismo te fregan todos los bárbaros de haber empezado a hacer el ajo bacalao. Muy bien. Cuéntanos en qué consiste el ajo bacalao. Pues el ajo bacalao, que es un plato andaluz, pues lleva tantos kilos de miga de pan desmenuzada, que esté sentada de varios días. Bacalao lleva el ajo, lleva el ajo, lleva el ajo, lleva el ajo, lleva cayenas, picantillas, aceite de oliva y limón. Y luego todo eso se va elaborando paso a paso. Muy bien, pues vamos a seguir con ello. Pues sí. ¡Suscríbete! Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Mira, yo estoy aquí sacando vasos y platos que me han encargado. Con pocos y solo hay estos, ¿no? Y el de no. Y mira vasos. Pero de cocinar no vas a hacer nada. Mira. A ver, esto es muy sencillo. Estos son dos kilos de miga de pan. Hemos cogido el agua de haber cogido los dos kilos de bacalao. Y se le ha echado, se ha puesto, el agua se ha puesto a calentar. Se ha hecho un boquete en medio de la miga de pan y se le han echado tres cucharadas con más de pimentón dulce. Ya ha llegado tarde. Tengo yo, Irán. Se le echa dos cazos de caldo caliente. Se tapa un poco en el pan y se deja reposar dos o tres minutos. Para que el pimentón se cuesta y no quede el sabor crudo. Y ahora una vez que lo tienes, tienes que empezar a levantar y a deshacer los grumos que vayan apareciendo porque son los grumos del pimentón. El agua y el pimentón. Que de hecho son, si cogemos esto, es pimentón, ¿no ves? Entonces hay que ir dandole un rato hasta que el pimentón se quede bien impregnado en el pan. Y el pan se ponga totalmente rojo. ¿En qué clase de panes? Es pan cateto de dos kilos. Bueno, se han hecho dos kilos y medio. Pero bueno, es dos kilos de pan por dos de bacalao. De dos de bacalao. Cada uno tiene su receta. Esto es como las payas. Cada uno en su caso lo hace de una manera. Pero este que nosotros sabemos hacer, lo hacemos así. ¿Eso es como pan de cuero o mucha mija? Es pan de cuero, pan de cuero o lo que sea. ¿El pan blanco de ahí? Hemos encargado de hacer, no es exactamente igual, pero pan de cuero. No, el pan moreno. El pan moreno. Ah, el moreno. Entonces se lo hemos encargado a la panadería. Luego yo no lo han tenido ahí secando dos o tres días. Y después de secarlo dos o tres días, no lo han migado. Hay mucha gente que lo que hace es hacer mija pequeña. Pero el coñazo de la mija pequeña es que tarda cinco veces más en hacer la receta. Esta receta originalmente se hace con mano de portero, pero con las manos arriba de bien. Hay gente que lo hace esta corte. Las manos es lo que el coñazo. ¿Pero el coñazo con cortes en todo? Sí, cortes en todo. Ah, y lo he rayado, es triturado. ¿El coñazo el bacalao? El bacalao lo tengo yo aquí. Pero se cuesta. Sí, se cuesta. Y el caldo es el que se usa para hacer. ¿Ahora, en cuánto quito? ¿Y los coñazo? Pues yo tengo los dos kilos de bacalao. Lo he detenido desde que echarme el agua diez minutos y luego un entretenido de desmenuzar. Sí, es que hay que cocer el bacalao. Después le doy delante y se desmenuzan y se le quitan las raspas, todas las que se puedan. Que ahora, de hecho, cuando lo quitamos aquí, al ir haciéndole esto, vamos a notar las raspas que quedan y se las vamos a poder desiguitar. Y la idea es que cuando todo quede, se quede hecho un puré, untarle con un paté de bacalao. ¿Y eso sigue con la mano? O sea, que cuando eches eso, eso sí se queda a los huevos. No, ahora tenemos ahí un trozo de aceite, que se lo vamos a echar ahora al pan, porque no conecto un litro de aceite virgen. Para dos kilos de bacalao. Pero es tralón, refinado, que si no sabe demasiado fuerte. A mí me encanta, lo que pasa es que la receta original no va así. Vale, luego se le he hecho una cabeza de ajo friturado y seis callenas. Seis callenas para esta cantidad. ¿El ajo crudo o las callenas que se le han echado en cena? Las callenas están ahí. Machacadas con el ajo. ¿Por qué picas? No. No picas mucho. Sara, pon ahí las... Cuatro kilos, en total, no me va a salir. ¿Qué pasa si me quita el café? No te notas. ¿Qué pasa si me quita el orégano o la pizza? Nada. Pero que no quede. Que la cantidad que lleva para... Es que sé que las tú tenes en cuenta una cosa. Son dos kilos de pan, más dos kilos de bacalao, más un kilo de aceite, son... De aquí van a salir cinco kilos de masa. Seguir de hasta cinco kilos de masa... No se nota el pica. No se nota bien. Es que cada día tiene un saborcillo picante de fondo, pero que no es mucho menos. Si yo fuera por mí, le echaría al menos cuatro limpias más. Para mí, porque me gusta mucho el picante. Pero esto no se trata de que sea una comida picante. No es una comida picante. Tiene que ser picante y ya está. Entonces, ahora conforme vayamos dándole a esto, estoy cogiendo de abajo para arriba. Ir haciéndole así, que se imprene todo el pimentón. De hecho, ya está casi todo imprendo. Y de vez en cuando, ábreme las siete cosas. Vamos a ponerle un choroncillo nada más para que se vaya despegando. El litro hay que echarlo entero. Lo que pasa es que vamos a dejar cuatro dedos de aceite para después terminarlo. ¿Vale? Échame un choroncillo chico por encima. Cuando despegue, te miras. Y ahora es simplemente seguir igual. No seguir empregando y metiendo el aceite. No seguir empregando y metiendo el aceite. No seguir empregando y metiendo el aceite. ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a ver, la cosa viene así, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!